Simétric Clinic, cirugía facial avanzada, presenta. Bueno, muchísimas gracias Irma, ya sabes que te queremos muchísimo, muchísimo, gracias por todo tu apoyo. Vámonos a Simétric Clinic. Nuestro director, el doctor Rafael Benítez Gómez, ya está listo y preparado con un tema a tratar muy interesante. ¿Cómo está, doctor? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Nos vamos al tema, doctor? Así es, bueno, hoy vamos a hablar acerca de las terapias de mínima invasión para el rejuvenecimiento facial, que es una muy buena alternativa para todos aquellos que no han decidido dar el paso para someterse a un sometimiento quirúrgico. Y bueno, es importante mencionar que esto lo podemos abreviar con la palabra más. Hay que tratar las manchas, las arrugas y los surcos, a eso se refiere más. Exacto, bueno, como la primera terapia alternativa que vamos a tener es la toxina botulínica, que como ya hemos hablado anteriormente de ella, bueno, nos va a generar una parálisis de los músculos faciales. Obviamente es una parálisis dirigida a fin de poder disminuir las arrugas que son propias de la expresión facial. Además, también tenemos otras alternativas como el ácido hialurónico. Este va a tener la función o el beneficio de darnos un poquito de volumen, donde con el paso del tiempo vamos perdiendo el mismo. Pues el paso del tiempo va generando una disminución de la grasa, del hueso, y entonces los tejidos se nos empiezan a ir hacia abajo. Aquí más o menos podemos esquematizar. En qué zonas podemos utilizar este tipo de rellenos faciales, el mentón, el pómulo, los labios, el surco nasoyugal, el surco nasogeniano, son algunas de las zonas donde podemos aplicarlo y mejorar el aspecto de nuestro rostro. La nariz es una zona que nosotros no recomendamos aplicar ácido hialurónico por la fina vascularidad y el compromiso que puede llegar a tener en la irrigación de esta zona. Además, tenemos otras cosas que para todavía aquellos que están un poquito renuentes en aplicarse ese tipo de terapias, pues bueno, algo mucho más natural como el plasma rico en plaquetas, que puede ser una alternativa también, que nos mejora obviamente de forma limitada el aspecto de la piel, pero que bueno, también puede ayudarnos con algunas arruguitas y manchas en nuestra piel. Esto se me hace excelente, doctor. Ahora dígame bien, ¿esto se hace en Symmetric Clinic? Así es. ¿Todo es por citas, doctor? Así es. ¿Esta semana podemos hacer cita? ¿Va a haber algo en especial para nuestro público? Así es. Bueno, tenemos nuevamente nuestra promoción de 30 unidades, aplicación de 30 unidades de toxina botulínica, 2 mil pesos. ¿Qué? ¿30 unidades de toxina botulínica? En época navideña. ¡Qué bárbaro, doctor! Solo hay que mencionar que van de parte de arriba a corazones. De arriba a corazones. Así es. Perfecto. Entonces, 30 unidades de aplicación de toxina botulínica por 2 mil pesos. Que llamen a qué teléfono, ¿dónde está ubicado, doctor? Al 2469-8002 y 3324-95-2771. Estamos en José María Heredia, 2880, en Colonia Prados, Providencia. Hay que aprovecharlo, mis muñecas. ¿Quieren rejuvenecer? Aquí tenemos la solución con el doctor Rafael Benítez. Gracias, mi muñeco. Gracias. Que le vaya muy bien. Feliz Navidad. Gracias, doctor. Gracias. Vamos a esto y nos vamos a un corte. Sinetri Clinic, cirugía facial avanzada, presentó.